Creo que no gano mucho en velocidad. Hombre, no. ¿Que te vas a quitar 400 kilos? Creo que no gano mucho en velocidad. Te repito. Si repites es que no has estudiado. Vale, pues dos veces repetí. No mal. De una. Ya te he ganado. ¿Qué cursos repetiste? Segundo de bocho y eroto. Me puedo dejar muy en ridículo a mí solo en el directo, pero bueno. Primero y segundo de la ESO. Pero por tocarme los cojones, básicamente. Morales a niños... Todavía es coño. Y no paséis las curvas así de lado. Tampoco. Repetir no es divertido. Bueno, a ver. Es divertido en cuanto a que haces las gilipollas, pero después no te hacen ni puta gracia. A la larga. Pero pasar las curvas de lado sí es divertido. Otra cosa es que ganéis tiempo. Pero no lo hagáis en la vida real. Este pasión no cuenta. En la última curva, tío. En la salida de la última curva. Que no iba bien, pero me jode igual. Hombre, a mí no. Si no iba bien. Me importa entre poco y nada. Es que eso suma, ¿sabes? Que luego te vas a las estadísticas de red y sumo y te pone vueltas no válidas. Dos mil trillones. ¡Vamos! Ya estoy en 912. Hija puta. 1,55, 0,67. Yo no. Sabes por qué ha sido todo esto, ¿no? Por ser buena persona y dar consejos a los muchachos para que estudien. ¿Y por eso me he salido yo? Claro, porque has dicho, no repitáis. Que no es divertido. Bueno, sí es divertido. Ese sí es divertido es lo que te ha condenado. Bebé lejía. Que si os morís todos, coño. Me cago en todo.